¡No te vas a poner! ¡Aguanta, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya te regresó tu servidor! ¡Está cagando de miedo! ¡Cámara! ¡Cámara, no voltees! ¡Cámara, ya hay que movernos de onda porque estos teleros te quieren descuidar! ¡Por eso! ¡No más que lo suelten! ¡Llama! 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 ¡No traemos nada, güey! ¡No traemos nada, güey! ¡No le quitamos nada, güey! ¡No le quitamos nada, güey! ¡Así nos agarran ustedes! ¡No, no, no! ¡Habla que queremos al compañero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Entonces, sí! ¡Entonces, sí! ¡Habla que liberen al compañero! ¡Habla que liberen al compañero! ¡Habla que tenemos a la madre como nos dan ustedes, güey! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla! 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 ¡Inhalonó! ¡Habla! Muño etala! ¡Habla, cuidado! ¡Habla, cuidado! ¡Habla con los puertos! ¡Vamos con los puertos! ¡Habla con palma! ¡No es una... ¿Y allá? ¿Pero se lo llevaron qué? ¿A quién? Pichos, ciego, pincha del burocrata, ciego. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! Ahí vienen ya güey, ahí vienen ya. ¡Con cálmate, con cálmate, con cálmate!